Me presento ante vosotros en nombre de la cristiandad para enseñaros el camino de la verdad. Mi poder procede de mi señor. Sus palabras están escritas en este libro. ¿Cómo te atreves indio perro? ¡Salgan españoles! ¡Destruyan a estos perros que no respetan las cosas de Dios! ¡Santiago a ellos!